Rafa, pa' vive la laya, gustito, por la mañana cafecito Pa' saludar con ganas estos días, tan rico al pequito Cervecita en cualquier carito Y luego pa' la playa ver bikinis y culitos Every people buen rollito Pibitas y pibitos Te palique cogiendo solito Y tú, mi melocito, mi cuerpo favorito Saliendo del agua lo mejor del veranito Y ay, qué bonito es el amor Y esos besos calentitos en la puesta de sol Y qué calor, cuando se pone el pañato Cruciendo los burritos ricos del voleibol Me vuelves loco, cuando me ves a toda loca Nadando entre las olas, no hay nada mejor Agüita de coco pa'l corazón Despertarnos cada día juntos con esta canción Te amo, vamos a vivir el verano Frequitos en el agua Bailando en la arena, besa por el mar Happy Namaha y con mi morena La reina de la playa Solo las y palmeras No hace falta soñar Vamos pa' abajo, pa'l mar Ay, New Light, New Light A mí me gusta mucho el verano Vamos a vivir igual o verano por ahí Vamos a vivir igual o verano por ahí La playa con la peñita, cervecita y musiquita Ay, hoy la alegría está en el aire Viene con olita, agüita Dame la cafita Que me escantila ver la sonrisa de mi niñita Me voy a dar la vuelta al mundo con esa carita Volando libre como las gaviotas Para escribirnos las canciones más bonitas Con esos besos que sabe la dor que evita Ay, mi morenita sabe vivir bien Es la reina de la playa con su vaivén Canarias cien por cien Freca como la Coca-Cola Le des al cuello mi collar de caracola Paradise, tomate en la vida los likes Las 24-7, holiday, love the light Rollo by my friend Que la alegría está por ahí Yo le abro los ojos de mi niña lo que hay Te amo, vamos a vivir el verano Frequitos en el agua Bailando en la arena, besa por el mar Escaping a maja y con mi morena La reina de la playa Solo las y palmeras No hace falta soñar Vamos pa' abajo pa'l mar Ay, July, July A mí me gusta mucho el verano July, July, July Vamos a vivir igual verano por ahí July, July Como nos enamoramos en verano July, July, July Vamos a vivir igual verano por ahí July, July Como nos enamoramos en verano por ahí July, July Ay, es que yo te amo Dale rubita y vacilón, vacilón 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 Papi na maja y con mi morena La reina de la playa Solo las y palmeras No hace falta soñar Vamos pa' abajo pa'l mar Ay, July, July A mí me gusta mucho el verano July, July, July Vamos a vivir Tengo un tene de la canaria Que hay quien más música Garipas, solo playa Y un salí no puedo Me dice que no me vaya Y me quedo Soltando en rayas pa' la balaya Y el cariño que le tengo Yo no lo puedo negar Se me sale la papita Yo no lo puedo evitar Vamos a armarla Sumito lima desde Galda Llenme en la jarra Mr. Barman El karma está la palma Desde sala Betamos la sala Mi arma y desde el mar Soltándolo con calma Bacita sí Arte sí La rima ya allí Mucho patio con pocos medios Patio pa' ti Homenaje conmí Puedes quedarte con el monkey Yo sí con el Atlántico Soltando los dos ponkí Tranqui Ey, cuero y cuero No dudas Vente a la bajura Sin querer tocar la altura Hacerte bombí Por mi bauli Y pa' mi homi Ahora sí Canary team In the fucking round In the out Llevamos años Chantolas del out Good sound El super flow de la plata Nao tan yormao Seguimos underground Happy hour Linda bonita Solo hay que vivirla Y lo tenemos a juego En esta isla Cervecita pa' ti Cervecita pa' mi Vamos armadas de San Quintín Aquí Acustito Ingenieres de la Canaria Pequimpa, música Garipa, sol y playa Yo salí no puedo Me dicen que no me vayas Y me quedo Soltando en rayas pa' la balaya Y el cariño que le tengo Yo no lo puedo negar Si me sale la papita Yo no lo puedo evitar Y el calor nos refresca bajo las palmeras Y flipamos en las canteras Camareras Y la cabra No lo puedo despegar Y la cabra No lo puedo despegar Y la cabra Esta noche lo rumbra La palona del mar Esta noche lo rumbra Porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas Esta noche no alumbra la farola del mar Me matan a mí, y Dios sin su ojo no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir, los ojos no vengan, me matan a mí María, cortate el dedo, que te da la cintura Que tu padre es carretero, y te lo pisa la mura Y te lo pisa la mura, y te lo pisa la mura María, cortate el pelo, que te llega la cintura María, cortate el pelo, que te lo pisa la mura La que tiene la letra, ya está. La que tiene la letra, ya está. La que tiene la letra. La única de la cantante es que es que no.